... ... ... Largaron el preferencial Pablo Gustavo Falero Sala, sala en la delantera por el interior de la pista El competidor número 4, Pampiana Empareja la línea del puntero Por el centro de la pista El competidor número 1A Estratégica, eh, y por afuera el competidor número 8 Iluminada, mía Últimos 450 metros para el disco En la delantera, por el centro de la pista El competidor número 1A, Estratégica Con ventaja sobre el competidor número 3 Dalasia, que ahora toma rápidamente La delantera, rigor de látigo Últimos 250 metros para el disco Por el centro de la pista, viene el competidor Número 3, Dalasia Últimos 120 metros para el disco El competidor número 3, Dalasia Por adentro, el participante número 5 Y por el centro de la pista, el 1 va Pocos metros para el disco, gana el 3 Dalasia Segundo, se lucha el 1 va Estratégica, eh, y el número 5 Destinada, pose Cruzaron el disco En la delf Gracias. 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 Gracias.